Martín, te saludamos y agradecemos de antemano que nos permitas esta comunicación. Pepe, buenas tardes. El agradecido soy yo siempre de poder platicar contigo y tu auditorio. Y efectivamente, el día de hoy tuvimos que decretar la fase 1 de contingencia ambiental por ozono. Durante todo el día prácticamente tuvimos poco viento, estabilidad atmosférica, poca dispersión de contaminantes. Y obviamente una alta radiación solar. Todos lo sentimos, tuvimos temperaturas por arriba de 25 grados. Y esto hace que el ozono se nos genere. A las 4 tuvimos 151 puntos del índice INECA en el sur de la Ciudad de México. Y decretamos el protocolo de contingencia. A efecto de que el día de mañana dejarán de circular todos los vehículos con holograma 1 y 2 de verificación, pares, dejarán de circular el día de mañana. Y hay que recordar que esta medida es adicional a lo que no circula. Al ser día viernes, dejaban de circular los hologramas 1 y 2, terminación de placa 9 y 0 y los permisos. Quiere decir que mañana, además de los que normalmente 1 y 2 vehículos con engomado 1 y 2 no circulan, además hay que sumar ahora los vehículos con engomado azul holograma 1 y 2 también, cuya placa termine en número par. Será hasta el viernes cuando la Comisión Ambiental evalúe si levanta la medida, ¿verdad? Es correcto, nada más aclarar algo, Pepe, porque es un poquito confuso. El hoy no circula y al ser día viernes, dejaban de circular los hologramas de terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2, repito, 1 y 2 nada más, y los permisos dejaban de circular de manera normal, por el hoy no circula el día de mañana. Adicionalmente, cualquier vehículo que tenga holograma 1 y 2, esto es, que no sea terminación 9 y 0, pero que termine en par, dejará de circular también mañana. Pues te agradezco, te agradezco mucho la información detallada, Martín. Nada más permíteme preguntarte, estas medidas tomadas luego de la crisis de los últimos meses, ¿te acuerdas? A principios de abril y hasta finales de junio, ¿han garantizado la disminución de contaminantes? Porque la gente se pregunta, y bueno, ¿y de qué sirve que nos paren? Pues mira, Pepe, como lo platicamos tú y yo en alguna ocasión con el auditorio, no hay una sola medida que resuelva el problema de calidad de aire en el Valle de México. Se requiere un paquete sistémico de acciones para reducir todas las fuentes de emisión. Esto es los vehículos de transporte público, los vehículos federales, las fábricas, los servicios. Y para eso se ha anunciado una serie de medidas del gobierno federal y de las entidades que conforman la Comisión Ambiental de la Megalópolis a efecto de empezar a atacar el fondo del asunto. Esto es actualizar las normas, todas las normas de emisiones a la industria, a los servicios, contar con un marco robusto de elementos que permitan a la autoridad estar verificando la reducción de emisiones. Por el otro lado, un incremento al apoyo del gobierno federal para el transporte público y infraestructura, para la renovación de las carcachas que andan circulando, sobre todo el transporte público. También esquemas coordinados con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte a efecto de que los vehículos de carga también se fortalezcan sus programas de chatarrización y medidas que van también encaminadas a elementos que tal vez la ciudadanía entienda o no entienda que sirven mucho, que es todas las acciones de reforestación que debemos de hacer en el cinturón verde del Valle de México, que esto es una serie de áreas naturales que están rodeando a la ciudad. Tenemos mucho foco de atención en la zona norte, que es este corredor que nos viene de la ciudad de Tula y que hace transporte de contaminantes al Valle de México. También necesitamos reforestación urbana. Los parques urbanos tienen que ser reforestados e incrementar las zonas verdes en la región. Y se nos ha dado el mandato, Pepe, para que antes de que acabe este año presentemos lo que podría conocerse como un proaire megalopolitano. Esto es una estrategia que permita ir teniendo indicadores muy claros de reducción de contaminantes y acciones de política pública que daremos a conocer antes de que termine el año a efecto de resolver el fondo del asunto. Pues te agradezco mucho, Martín Gutiérrez Lacayo, te agradezco toda la información que nos has brindado, explicado ampliamente, porque es lo que necesitamos, porque la información es así, circula siempre y sin restricción. Muchas gracias, Pepe, y un llamado nada más a la ciudadanía que esté atento por los medios de comunicación, al comunicado que haremos el día de mañana a las 10, y sobre todo que los niños menores, los adultos mayores, las personas que tienen una cardiopatía, un problema respiratorio o vascular, no realicen actividad física vigorosa entre la 1 y las 7 de la tarde. No obstante de que nos va a llover hoy en la noche, hay que recordar que el ozono se nos forma de cero a partir de la radiación solar. Entonces, no se engañen si ven que tenemos tormentas en la noche, y esto no significa que de inmediato vamos a levantar la medida. Estaremos atentos entonces al informe que brinde la Comisión Ambiental de la Megalópolis, encabezada por ti, Martín, para estar atentos el día de mañana a la decisión que se tome respecto al sábado. Me imagino que esto ya impactará el sábado. Es correcto, Pepe. Muchas gracias por la información y por el comentario, desde luego.